¡Densin! Emma, Quancho, ¿quién...? Saffer, ¿dónde está Saffer? Me can't see you, though. ¡Nate! ¡Se han llevado a Saffer! ¡Oh, Dios! ¿Eso es porque tenía la daga? ¡Ya lo sé! ¡Eh! No hay tiempo para discutir, tenemos que irnos. Está bien, venga, ¡en marcha! Vale. Escucha, deben de llevarlo en el primer coche. Hay que cogerlos antes de que la Serevic le ponga la mano encima. Ya sé, tengo una idea. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Despejar el camino. ¡Landa, coge el volante! ¿Qué? ¡Tú cógelo! ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Entonces no se me ocurrió que lo hicieras. Ya. Eso es. Agárralo bien. De acuerdo. Eso es. Vale. Ya vamos. Un poco más cerca. Vamos allá. Aguanta. ¡Nai! ¡Aguanta! ¡Estoy aguantando! ¡Estoy aguantando! ¡Tengo que bajar el coche! ¡Tengo que bajar el coche! ¡Tengo que bajar de esta cosa! ¡Mil cabrón! ¡Tengo que bajar el coche! ¡Estoy aguantando! ¡Mierda! ¿De dónde salen estos tipos? ¡Como negro para los brazos! ¡Sacarados sin munición! ¡Sacarados sin munición! ¡Sacarados sin munición! ¡Sacarados sin munición! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está atiendo! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, por aquí! ¡Líbrame de esos tipos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Todo viene ahí atrás? ¡Sí! ¡Ahí está el primer coche! ¡Dispara! ¡Aguanta! ¡Eso es, cabrones! ¡Ya os hemos pillado! ¡Oh, mierda! No puede haber sobrevivido a eso. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! Como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí, que lo digas. ¿Y ahora qué? Vamos al... Monasterio terrorífico. ¿A dónde sino? Ahí estás, Afer. ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Lo tiene Lanzarevic. Oh, no. ¿Estás preparada? No podría estarlo más. No... 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 No. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.